Música Hola a todos, hola a todas ¿Qué tal aquí, dogs? No, no soy Skade No Este vídeo es para el canal de Skade Sí, por eso digo lo de no soy Skade Que yo acabo de subir uno en su canal, por cierto Así que va a haber dos vídeos en 20 segundos Ah, ¿tú ya subiste uno? Sí, bueno, lo puedes subir mañana y no pasa nada ¡Ay, ¿por qué no? Ya le dije Skade que lo subía hoy, oh my god Y yo cumplo lo que prometo Bueno, pues lo subes mañana y ya está Y Skade no sube vídeo mañana y listo Joder, a los alemanes le van a violar el anus ¿Dónde lo pongo para que no le violen el anus? Es que le van a violar el anus Tenías que haberla dejado a losa donde estabas tú Ah, pues no sé, haberme dicho Voy a ir sin montura, o sea, estoy más loco que acabamos Y encima voy con vaquera, what the fuck Vamos a perder esta, eh Mentira Vamos a ganar como que me llamo Johansson Jackson What the fuck, tiene 3.000 de vida Ah, vale Y el otro también, el otro menos De 3.000 Esta gente son, los llaman los sacros Comúnmente Comúnmente conocidos como los sacros Los personajes con más vida del coliseo Los personajes con más vida del coliseo Bueno, yo me voy a presentar Aunque bueno, me imagino que muchos me conoceréis Mentira, a ti no te conocen nadie Porque soy poderoso Soy Dox El job más puto del universo Este es Hirchappen Que es un osa que está en el feado como una mierda No sé ni para qué lo traemos Deberíamos haber metido un Tudasmo Vlog Sí Tío, deberían dejar Deberían dejar meter Tudasmo Vlogs a coliseo Es que tío, yo ganaba todo si pusieran Sería la puta hostia Okra, Anu y Gato O sea, cómo hacer visible a un SRAM Volumen 14 Vas a petarlo en los guataques Bueno, por lo menos nerfearon a los gatos de Inte Y este parece de Inte Con esa capa que tiene ¡Ah, coño! Si me toca Esa capa ¿Por qué tengo tanto alcance? Ah, que el Anu me ha bajado alcance Pues toma, te doy PMs Un grito del oso Sapa, aunque no va a servir de nada Pero bueno, yo te lo doy igual Y ponemos un Jabalé Y me muevo Vale, pues no No me muevo Qué buena leche, tío Ya le han bajado la mitad de la vida al este O sea, ya ves tú qué útil va a ser Entre que juego como el puto amo con este hombre Es que tío, tiene las habilidades del osa Las tiene fatal colocadas O sea, los boosts, que es lo que más usa No nos tienen los atajos del teclado Tío, si no pega nunca ¿Para qué tiene los hechizos en...? Es que no tiene sentido No, me tocará Reventar Con el... Eh, pues... Dale a los crazy... Crazy in love Crazy in love No sé, pon... No, pon... Pon trampictas Trampicolis ¿Y dónde me pongo, tío? Es que el ogra me va a pillar Ponte lo más cerca de ellos que puedas O... Es que... Sí, te va a pillar Ahí... Bueno, ahí es que te va a pillar Es que... Era o ahí o ahí Ah, sí, te va a hacer percepción No, pero ahora me hace percepción Y le esbarzo la cara Ah, no, se va a cargar el osa y ya está Y punto A ver Es que ha de dofus Vamos a meternos en... Holy shit Es que el osa no va a hacer nada en toda la partida, eh Pero nada, o sea... Belchor Gaspar ¿Vas a hacerme el Chor Gaspar? El Chor Gaspar ¿Me cargo al gato o qué hago? Al gatito Un gatito lindo Un gatito lindo ¿Me lo cargo? Cárgate al gatito lindo Vale, muerto el gatito lindo Tú, él... Esta gente está más muerta, tío Eso no tiene en vida Sí, pero ahora me va a pasar turno Yo lo estoy viendo Ah, no, le he visto dominio del arma 300 potencia, potencia, 300 potencia Y lo de dominio del arma no lo había visto Y digo, venga Venga, te va a pillar Uy Ahora se come la trampa Y la vida es un verga Y si te revives a ti mismo, ¿qué pasa? ¿El qué? Si te revives a ti mismo... El gato tiene poco alcance Sí Toma Oh, shit, el gato ha sido recteado El gato se queda sin PMs Y ahora va a ir a la izquierda porque yo lo presiento The gato has been recto A ver, yo a quién le parto la boca El de Facu A quien tú quieras, guapo Se desconectó, vamos a matar a los otros ¿Quién se desconectó? ¿El Otoku? El Otoku Que es el... no, Otuko Que es el ano Otuko Oturo, 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 oturo Eh, no sé para qué invoco nada Pero bueno Por poner algo, ¿no? En... in the place Es que como tampoco tengo alcance No puedo darle ningún busto al Joppa Así que... Lleves tú No, se conectó, tío ¡Hijueputa, Otuko! Vale, verga ¡Hijueputa! Vale, vale, verga Vale, es verga, sí Tío, de verdad, o sea Has sido el mejor coliseo que he hecho con el OSA en el mundo Sí En mi vida, o sea Yo no he visto mejor coliseo en mi vida Mira, ahora va a ir a la izquierda para... Y ahora se ha echado otros 300% ¡Oh, hombre! Otros 300% más de... WTF Voy 11-11, tío Joder, eres... Yo feel like a moderador Te han hecho visible, ¿no? Pues deberían, sí Eh, vamos a por el Ocla de primeras Esto sube bien, en plan ¡No! Vale O a por el gato A por el gato ¿A por el gato? No sé, yo veo... Ah, mira, así no me pueden empujarcito Tiempo de mierda Skip Get screwed Get screwed El OSA ya se muere con la envenenada ¿Qué digo? ¡Oh, shit! De castigadores ¡Oh, shit! De castigadores Tiene 11% a todos los elementos WTF Las mejores resistencias Excepto... Tío, me cago en la leche Me ha quitado 2PM de los 7 que tenía Hijo de puta Ahí, ahí Eh, mira, mira Con el charla Les vamos a hacer famosos la canción Hala, muriós, eh This is a skill, people O sea, eso es la mayor partida de ano Que he visto en mi vida O sea, this is the worst game in the world WTF Te va a violar, tú ¿Qué tiene la ya zonca? Joder, la madurez, tú Ya has madurado de golpe, eh Cabrón Te cargas al... Al tío ese, ¿no? Venga, os aguantas ¡Toma! Get hiperrected Get hiperrected A ver Uy, el osa tiene 17, venga Buah, el osa se queda aquí a revivir ¡No! Puto crujidor, hijo de puta No me lo puedo creer ¿Qué pasó? No me lo puedo creer Que se ha puesto para que no le puedas dar miedo Ah, pues le parto la boca Bueno, da igual, pega Hombre, le puedo hacer invisible y matar a otro Pero no es plan Eh, sí, sí, sí Bueno, vale, ya nada Te mato Te mato Te mato Te mato Te mato Dios mío What the fuck 1170 ¿Eso es verdad? ¿Lol, tío? What the fuck Puto es Ram como que hizo un carajo Dios mío Ha sido demasiado bueno Los chicos han quedado flipando En plan Espera, espera, espera ¿Qué ha pasado aquí? Oh, venga Y a mí no me sale crítico Para quedar mal, ¿no? Joder, loco Puto es Ram Es que esos 0% de resis ahí Y ricos, ¿eh? Ya ves Bueno, ha sido un coliseo Lleno de tácticas Intrincadas Y de Y de locura Que nos ha llevado por un camino Del poco daño Del poco daño Y del desgaste A venenos, ¿no? Del estilo Al estilo Pablo Esto es un tutorial De cómo usar un SRAM De venenos De venenos Pero de venenos puros O sea, es un tipo de desgaste Que consiste en desgastarla En un turno Ya Dios mío Es que hace Yo me he quedado loco Bueno Espero que os haya gustado el vídeo Si es o sí Pasaos por mi canal Y por el de Chafferman Que somos preciosos Sí Y bueno Yo estoy subiendo guías Del Dofus Púrpura Por si alguno tiene alguna duda Pues os podéis pasar por ahí Estoy haciendo las misiones Y subiendo las guías Así que nada Espero que os haya gustado Y nos vemos en la próxima En mi canal También en el de Skade Que vuelve mañana Besis O no